es su racha de mala suerte y conflicto con la ufc que lo alejaron por mucho tiempo de su pelea por el título podemos decir que éste empezó con la pandemia hasta ese momento rocky venía con una carrera lenta pero ascendente y sólida estaba programado para enfrentar al ex campeón tyron goodly el 21 de marzo del 2020 en londres en la ufc fight night goodly versus edwards en lo que sería su primer evento principal pero por las restricciones relacionadas con el cobit el evento fue cancelado y por estas mismas restricciones rocky llegó a tener 425 días de inactividad en ese momento le ofrecen un combate con un recién llegado chima ef tomen en cuenta que para ese momento chima ef ni siquiera aparecía entre los 15 primeros del ranking y león era el número 3 edwards rechaza la pelea y la ufc lo saca de los rankings aquí quiero aclarar que es más que entendible que rocky no aceptara la pelea con chima ef esa era una pelea de mucho riesgo y cero beneficio si ganaba iban a decir que no le ganó a nadie y si perdía le serviría de escalón a chima ef para que peleara por el título pero como la ufc lo sacó de los rankings a edwards no le quedó otra opción que aceptar e inmediatamente lo incorporaron en los rankings pero unos planes tenía la ufc y otros planes tenía la pandemia por así decirlo esta pelea nunca sucedió primero fue reprogramada debido a un positivo por kobe de edwards luego nuevamente reprogramada debido a que chima ef dio positivo al kobe finalmente fue cancelada de manera definitiva ya que camps se complicó con el virus a tal punto que pensó que tenía cáncer y se retiró del deporte por un tiempo velal mohamad fue el oponente de reemplazo para edwards se enfrentaron el 13 de marzo del 2021 recuerden que edwards estaba en teoría a una victoria de pelear por el título pero durante el comienzo del segundo asalto edwards accidentalmente realizó un piquete al ojo de mohamad dejándolo incapaz de continuar la pelea fue declarada como sin resultado así que león se quedó sin su victoria y a seguir esperando el 12 de junio del 2021 edwards le gana a ney díaz por decisión unánime en un combate que el jamaicano dominó ampliamente durante 24 minutos pero faltando un minuto días lo conectó limpio y estuvo a punto de finalizarlo para desgracia de edwards la mayoría se quedó con ese minuto final y no con sus 24 minutos de dominio la idea que quedó en la mente fue si un ney díaz viejo lento con poca actividad en los últimos años fuera de los rankings casi lo finaliza que puede hacer león edwards contra el campeón en ese momento el número uno libra por libra así que lo que debió ser una victoria que lo llevara directo a pelear por el título no lo fue tuvo que esperar una vez más por el campeón kamaru defendió su título el 6 de noviembre del 2021 frente a colby covington finalmente león edwards peleó por el título el 20 de agosto del 2022 y como ya sabemos dio la sorpresa y ganó por cabo de patada la cabeza faltando 56 segundos para finalizar el quinto asalto en un combate que como sabemos iba perdiendo en las tarjetas visto lo visto al final sería lógico hablar de mala suerte o no ustedes qué opinan si llegaste hasta aquí y suscríbete eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido mi contenido es 100% ufc